Presenta WowMX.tv Si yo fuera servidor público Un programa de análisis Participación e información ciudadana Si yo fuera servidor público Amigos es un gusto que nos esté Acompañando aquí en Si yo fuera servidor público A través de la pantalla WowTV Muy contentos de estar con ustedes Hoy vamos a platicar Del tema de la democracia Hoy vamos a platicar de ese tema Que seguramente Pues muchos les gustaría platicar Polemizar Que seguramente A partir de este sexenio Bueno, se ha polarizado mucho La ciudadanía aquí en nuestro país Pero bueno Más allá de la polarización Vamos a hablar exactamente De lo que es Precisamente La democracia Y la verdad es que Le invito a que se quede En estos minutos Porque se va a poner La verdad es que se va a poner bueno El programa Usted podrá Tener su preferencia Electoral Por uno Por otro partido Por el que está gobernando Por el que está de oposición Pero lo cierto Es que todos tenemos que Formar parte de esta ciudadanía Formar parte de esta Participación ciudadana Valga la redundancia Pero es importante Mencionarlo así Porque todos tenemos Que participar No solamente quejarnos Sino participar activamente Y vamos a hablar De la democracia Y rumbo precisamente Que tenemos al autor De este libro Que es José Miguel Guevara Torres Y ya lo tengo aquí en pantalla José Miguel Es un gusto saludarte Todo el gusto es mío Verdaderamente Es muy grato Y es muy amable En invitarme a participar aquí A tus órdenes Muchísimas gracias A ver En nuestro país Vivimos ¿Tú crees que desde hace mucho tiempo Vivimos plenamente la democracia? La democracia es una simulación La democracia se ha ido evolucionando ¿Tú qué consideras Cómo vivimos O cómo hemos vivido La democracia en México? Mira El tema es muy amplio En verdad Desde la misma concepción De la democracia Tú sabes De las formas clásicas De gobierno De monarquía De aristocracia Y de democracia Lo hemos tomado De Grecia En donde Si lo vemos Con criterios modernos En realidad No había una plena democracia Solamente podían participar Con voto Varones Hombres libres Propietarios En fin Esto es para decirte Que la democracia En ningún lugar Es perfecta Porque lo que hace Que una democracia Sea viable Lo que hace Que una democracia Camine Es que los ciudadanos Quieran participar Verdaderamente Que sean presidentes Municipales O gobernadores O diputados No Sino que estén Presentes De la dinámica Cívica Y política De su país A mí me gusta Expresarlo Haciendo esto Que no es una señal Grosera Sino todo lo contrario Estamos Diciendo La vida familiar La vida profesional Y La vida Cívica Mientras haya Vida Cívica La democracia Camina En la medida Que nosotros Abandonamos La vida Cívica La democracia Decae En nuestro país Hemos tenido Diferentes Periodos En los que ha sido Muy intensa La vida Cívica Y otros periodos En los que hemos Caído La vejadez Si Recordamos Algunos momentos Importantes De nuestro País Cómo consideras Que era la democracia A ver Me voy a Tres La historia De México Uno Después del 68 Yo creo que Sería el primer El primer momento Que te preguntaría Cómo Cómo estaba Nuestra democracia En el 68 Cómo estaba Nuestra democracia En 1994 Cuando fue El periodo En que Sale Carlos Salinas De Gortari Y entra Ernesto Zedillo Y cómo Estaba Nuestra democracia En el 2000 Así de manera Así muy Muy breve Cómo consideras Que estaba Nuestra democracia En ese En esos Tres momentos Mira Si me lo permite Yo agradezco Yo Incluiría Un cuarto Momento Perfecto Cómo Cómo Estaba Nuestra democracia En 1929 Cómo Estaba Nuestra Democracia Precisamente Cuando se Termina La revolución Cuando se Terminan Los balazos Entonces Se constituye Un partido Quien tiene La habilidad De constituir El partido Es Ni más Ni menos Que calles Plutar Con las calles Y lo que hace Es Llamar A todas las fuerzas Que participaron Con armas Sentarlos En una mesa Y decir Señores Es Es Mejor Repartirnos El poder En porciones Que salir A matarnos A las calles A los campos Y a los cerros En ese momento Cuando se ponen De acuerdo Los que tienen Una fuerza Armada En mi opinión México La ciudadanía Que ha secuestrado Entonces En el primer momento Antes de los tres Que tú mencionaste Yo diría Que estábamos Verdaderamente Secuestrados Y los partidos El PDR Y el PRM Para llegar Finalmente Al PRI Lo que hicieron Fue establecer Poleas de transmisión Sería Controlar A los ciudadanos Desde el locatario De un mercado Que le dan Un permiso Hasta el profesionista Que tiene una licencia Y el empresario Que va a tener Contratos Con el gobierno Estas son Ni más Ni menos Que las maneras De mantener El secuestro Activo Tú Te vas A 1968 Yo creo Que en 1968 Hubo Sí Efectivamente Una serie De movimientos En los que Yo no sé Si participó Toda la ciudadanía Pero sí El estudiantado Fue la fuerza Principal Nada más Que si tú Lees a diferentes Autores Acabas Dándote cuenta Que lo que pasó En el 68 Fue una De las jugadas Más dentro Del mismo sistema A mí me llama Muchísimo Más la atención En 1985 Ok En 1985 Cuando fuimos Principalmente A la Ciudad de México Aunque todo el país Sintió El efecto Del terremoto Cuando nos dimos cuenta Que estábamos En una verdadera Tragedia Y que el gobierno En lugar de ser Un apoyo Un auxilio Era un problema Recordarás Y si no Invito al auditorio Que busque Las hemerotecas Fotografías De soldados Robando Entonces Ahí Los ciudadanos Nos dimos cuenta De que estábamos Verdaderamente En manos De un gobierno Que se servía De nosotros No que nosotros Nos sirviéramos Y eso Eso Echó Andar mucho A la ciudadanía Porque se organizó Se organizó Desde para producir Tortas Y para remover Escombros Y para servir A otros ciudadanos Eso fue Verdaderamente Una chispa Que nos puso en marcha Después de eso Ya Los partidos De oposición Te aclaro Yo no pertenezco A ningún partido Y precisamente Por mi Por mi voluntad De estar En la política Ciudadana He evitado Registrarme Con ninguno Mi invitación Y mi propia Militancia Es de política Ciudadana Bueno En el 85 Nos echó a andar Y echó a andar También a los partidos Y esto Se hizo crisis Cuando el señor Bartlett Que todavía Está Recibiendo salario De nuestros impuestos Claro Fue cuando declaró Que ahí en Chihuahua Había que desconocer Al que había triunfado Porque El fraude Era necesario Ya que era un fraude Patriótico Y no exponernos A fuerzas Adversas Hacia México Entonces Esto Echa a andar Allá En 1986 Y finalmente Llegamos A la A la verdadera Revolución Ciudadana Que es Que se reconociera Que las elecciones Las calificara Un instituto Independiente El original IFE Actualmente En él También Se dio libertad Al Banco de México Después de las tragedias Que provocó El que la economía Se manejara Desde los pibos Entonces Toda esta Actividad ciudadana Ha ido Haciendo Que ese control Al que llamamos Secuestro Vaya Disminuyendo Y se vaya Teniendo mayor Presencia Ciudadana Esta presencia Ciudadana Finalmente La última fecha Que tú mencionaste El año 2000 Da por resultado Que haya una alternancia En el Ejecutivo Federal Ahí Lo que es la ironía Decae La participación Ciudadana Porque hay una cierta Sensación de triunfo Y regresamos Al Meollo De la democracia La democracia Es Seguir Participando No Considerar Que ya Como conseguimos Un cambio De esa importancia Ahora si ya Descanso Ya no participo Eso En mi opinión Fue un descuido Un descuido Que estamos pagando Esas son Mis respuestas Para las Fechas que me diste Y la que yo agregué De acuerdo Muy bien Vamos a la primera pausa Estamos aquí En Sillón Fuera Servidor Público Regreso WowMX Punto TV WowMX Punto TV WowMX Punto TV Wow WowMX 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 ¡Guau! 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 wowmx.tv Estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Wow TV antes hasta LTV platicando con José Miguel Guevara Torres autor del libro Democracia y Rumbo a ver cuéntanos un poquito ya de lo que es el libro nos lo estás mostrando a ver, házale un poquito más déjame mostrarlo precisamente Democracia y Rumbo a ver, cuéntanos cómo nace este libro ahí tienes el mensaje mira, estamos los mexicanos disfrutando la guitarra y está la diosa de la democracia viéndonos con unos ojos penetrantes o sea, está insatisfecha de nuestra actitud tú dices cómo nace el libro mira, no es la primera vez que presento algo al público ya con anterioridad había presentado un libro que se llama DIAC, Cimientos para la Democracia en esa ocasión lo que estuvimos señalando fue cómo desde los años ochentas empezamos a participar algunas personas invitando precisamente a la militancia ciudadana no a un partido y con esto lo echamos a andar y verdaderamente en el módulo anterior mencioné fechas mencioné precisamente en 1985 y luego en 1996 y finalmente para llegar al año 2000 en el que hubo participación ciudadana y cerré diciendo que había habido un descuido un abandono en el 2000 precisamente eso fue lo que me movió a trabajar en este libro el libro tiene los siguientes módulos primero una historia para ubicarnos en la conversación después tomamos dos ejemplos en los que verdaderamente ha habido una participación ciudadana y que se consigue logros que se consigue ciudadanización de la política entonces esto cierra invitando a que volvamos a estar participativos sobre todo que cultivemos cultivemos una cultura democrática en todos los sentidos de nuestra vida y finalmente trato el aspecto geopolítico de México y hago notar que en realidad había un enorme descuido tanto de la academia como de la empresa del gobierno en tener una concepción geopolítica para nuestro país que por cierto tiene una posición privilegiada es un país que tiene comunicación dentro de su continente hacia el norte hacia el sur y luego dispone de dos océanos que lo pueden comunicar tanto con Oriente como con Europa África Eurasia etcétera esa es la concepción del libro y precisamente lo que yo deseo es que los que tengan la amabilidad de adquirirlo de leerlo pues que se den cuenta verdaderamente que vale la pena esa participación ciudadana y que necesitamos también desarrollarnos mucho más no no estoy invitando a que todo el mundo se inscriba en un partido político sino a que las personas en alguna medida y de manera progresiva se vayan interesando en la vida aquí en la Ciudad de México de su alcaldía en el interior de la República de sus municipios y que estén pendientes de a quién se pone al volante de qué hace cómo lo usa muy bien a ver yo te quería preguntar lo siguiente comentabas dos aspectos importantes de participación ciudadana uno decías tú y de manera muy acertada de 1985 cuando se suscita desgraciadamente el terremoto sobre todo en la Ciudad de México y hay pues hay una enorme participación y ganas de ayudar a todos los afectados por ese movimiento telúrico el segundo momento que mencionabas tú también bueno el que lo compartíamos hace unos minutos era la alternancia que se da en el poder en el año 2000 yo te preguntaría a ver si ya tuvimos dos momentos muy importantes de la historia de México que fue un terremoto que fue una alternancia ¿qué necesitamos en nuestro país para que se vuelva a detonar esa participación ciudadana ¿tú qué consideras? Mira hay una hay una frase de Neni él dice algo con mucha ironía mientras más mal más mejor entonces yo lo que te diría es que si la situación no la estamos sintiendo favorable si sentimos que nos aprietan los zapatos o que nos aprieta el cinturón o que se nos aprieta la cartera y que se nos aprietan las oportunidades esto generalmente ayuda para que haya un despertar ciudadano y yo creo que en las elecciones del año pasado ya se sintió esta participación ciudadana las elecciones intermedias siempre han sido unas elecciones descuidadas y el año pasado se tuvo una participación de los posibles votantes del 52% es una participación altísima entonces eso para mí es una indicación de que estamos despertando y es más me animó para iniciar esta campaña y tratar de impulsar el libro yo no creo que sea la solución pero estamos poniendo un granito de arena y una ilustración en un libro no muy gordo pero que nos permite saber un poco de historia y sobre todo saber que si podemos obtener resultados participando muy interesante lo que mencionas José Miguel oye también otro punto importante a ver a ver que te parece esto en el 2018 tuvimos un cambio también importante en nuestro país para algunos les puede gustar otros no les puede gustar pero finalmente se da un cambio un cambio de régimen como dice el actual presidente de México Andrés Manuel López Obrador y llega al poder lo que él le llama la cuarta transformación yo te preguntaría en este sentido los que votaron por López Obrador y por esta y por esta coalición de partidos podemos decir que es una democracia plena fueron más de 30 millones de personas ¿cómo podemos entender esto dentro de lo que es la democracia? mira la democracia no solamente es salir y participar con un voto tiene muchísimos más aspectos que debemos considerar definitivamente la cantidad de votos que recibió el señor López es lo que lo colocó como presidente de la república ahora tú puedes tú puedes tomar diferentes formas de verlo de analizarlo fíjate podríamos decir ya hubo gobiernos de centro considerando al PRI como centro ya hubo una apertura hacia la derecha con el sexenio 2000 y el de 2006 bueno después de eso de un reino no al centro ahora estamos teniendo uno hacia la izquierda y uno a la izquierda con mucha dinámica con mucha vida que habla de una cuarta transformación esa es una manera de verlo entonces estaríamos probando ahora otro sabor pero pero también podemos ver de esta manera mira si si consideramos que la familia revolucionaria que es ese ese grupo heredero de lo que hizo Calles claro no viven los mismos pero hay herederos hay herederos con el interés con el interés de seguir teniendo este control ellos en un momento dado aceptaron ante tanta presión ciudadana que hubiera un cambio hacia 2000 y hacia Don Verón hablando de el nuevo PRI el nuevo PRI pero el nuevo PRI decepcionó resultó que había ladrones por todos lados entonces ya no se lanzaron por hacer el nuevo nuevo PRI que es lo que se hizo se hizo ofrecer cuatro candidatos la la señora que luego retiró su candidatura el candidato independiente el candidato del PAN y el candidato ciudadano que lanzaba el PRI entonces fíjate había cuatro de centro derecha contra uno que no era de centro derecha entonces todos los votos que no estaban de acuerdo con este lado se fraccionaron en cuatro entonces tú puedes decir si efectivamente los votos que se recibió de este lado permitieron no hay tanto acuerdo con el tipo de gobierno que estamos teniendo sí exactamente muy bien vamos a la siguiente pausa y seguimos platicando con José Miguel Guevara estamos aquí en si yo fuera servidor público regreso wowmx.tv 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 wow 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 ¡Wow! 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 Wow 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 Ya estamos de regreso en esta tercera parte de Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Wow TV, antes haz tele TV platicando con José Miguel Guevara, este tema de la democracia, de su libro de Democracia y Rumbo, y bueno ¿Qué otros aspectos nos quieres platicar de tu libro para que la gente que nos está viendo en este momento se enamore y bueno, vaya a buscarlo rápidamente a la librería porque te digo que hay mucha efervescencia de, mira, fíjate que a mí me llama la atención una cosa y lo digo por la experiencia que he tenido en el mundo la gente está ávida de criticar, la gente está ávida de decir, está mal, y eso está bien, me parece que eso está muy bien la parte que yo creo que vamos en un proceso lento, es decir, bueno, critico pero también propongo y participo que creo que eso es la parte que nos falta y creo que esa es la parte que tú atinadamente en tu libro, pues promueves esta participación ciudadana y lo estoy mencionando porque ¿qué aspectos nos puedes recomendar de tu libro precisamente para que la gente se enamore de la participación ciudadana, es decir de involucrarse en la problemática, involucrarse en las soluciones de nuestro país, ¿cómo ves? el que tengamos que participar como ciudadanos no es algo que que esté inventando yo o que se haya inventado en el siglo XX si nos vamos a la historia de uno de los romanos importantes es Cincinnati de ahí tomaron el nombre para uno de los estados en la Unión Americana de Cincinnati Cincinnati es un general de la república y se recuerda precisamente con su frase habrá república en la medida que haya republicanos entonces vamos a tener un país democrático en la medida que haya ciudadanos y para ser ciudadano no tienes que tomar una maestría no tienes que tomar la carrera de ciencias políticas tienes simplemente que interesarte involucrarte en el número anterior estaba yo hablando de granito de arena porque yo lo que estoy ofreciendo son unas páginas cien páginas con un pequeño repaso histórico y con hechos en los que estamos probando mostrando que la participación ciudadana tiene efectos positivos para nosotros ¿en qué aspectos de de positivo para nosotros? que podemos poner en manos de las personas que nosotros escojamos nuestros impuestos y nuestras posibilidades de desarrollo por eso cierro el libro con la palabra rumbo la vez anterior que tuviste la amabilidad de entrevistarme dijiste democracia sin rumbo bueno hiciste un rumbo de palabras pero yo no estoy hablando del rumbo de la democracia estoy hablando del rumbo de nuestro país y ese es el aspecto geopolítico en el primer módulo o sea necesitamos precisamente tener una visión de cómo queremos que se desarrolle nuestro país de tal manera que todos y cada uno de los ciudadanos seamos capaces de hacernos responsables de nuestra propia economía mira a los regímenes autoritarios no les gusta que sus ciudadanos se hagan responsables de su economía porque en la medida que tú tienes independencia económica te vuelve respondón y los gobiernos casi todos quieren ciudadanos dóciles entonces estamos reclamando a través de unas cuantas páginas el que hagamos conciencia de nuestra situación geopolítica y del marco que permitiría un desarrollo económico mucho más fuerte está bien subsidios y hay personas que los necesitan y hay circunstancias que los obligan a depender pero precisamente el ser ciudadano es ser independiente entonces dentro de las sugerencias que hago la primerita que es la que ha sido el centro de la conversación es tener una vida cívica participativa la otra es hacerte responsable de ti mismo porque el que es responsable de sí mismo tiene libertad para explicar y tiene libertad para señalar de acuerdo oye fíjate que con lo que estás mencionando pues estaba recordando también a un sector muy importante de la población y me estoy refiriendo a los niños como con toda la experiencia que tienes José Miguel Guevara como poderle como poder formar a las nuevas generaciones en este asunto precisamente de lo que es la democracia la participación ciudadana porque bueno todos sabemos que los tiempos cambian a la parte virtual a la parte digital tenemos dispositivos como el que yo tengo aquí como el que tú tienes como el que mucha gente tiene computadoras el internet el zoom o sea tenemos todo ya al alcance como dicen al alcance de la mano y esto también lo tienen las nuevas generaciones los pequeños con todo esto cómo podemos precisamente irlos formando en esta cultura de la democracia y de la participación ciudadana para que en un futuro precisamente sean pues esos esos cimientos importantes es decir sean esas sean mujeres y sean hombres de que pues lleven adelante a nuestro país y no estén con esa cultura paternalista que desgraciadamente nos ha perjudicado mucho como como nación mira nosotros nos educamos por nuestros padres el que los padres concebidos bueno naturalmente primero tienen que sentirlos y vivirlos ellos en este caso los participarán a sus hijos y también nosotros tenemos que exigir que en la enseñanza tanto en la pública como en la privada la materia de civismo no se limita a saberse el himno nacional y los colores de la bandera sino precisamente a entender en qué consiste la vida cívica y regreso a los tres ejes tenemos que ser responsables de familia de trabajo de profesión y de ser ciudadanos y ciudadanos consiste en estar en la plaza en estar en la plaza pública en tener una opinión y ser ciudadano los 365 días y no cada tres años o cada seis años en el voto primero educarnos nosotros mismos en los sectos cívicos y luego transmitirlos a ellos de acuerdo tú cómo ves a nuestros maestros para terminar este tema de la educación cómo ves al sistema educativo nacional al magisterio tanto los públicos como los privados en esta materia de fomentar que ellos son los que fomentan también tendrían que fomentar valores cívicos cómo lo sientes bueno mira al hablar de los maestros tenemos un universo en el que vamos a encontrar gentes verdaderamente ejemplares maestros consagrados verdaderamente a entregar educación a provocar educación en sus niños y luego te puedes ir corriendo hasta yo no te podría decir qué porcentaje corresponde a cada uno no es parte de los estudios que realizo lo que sí te puedo decir es que un desequilibrio tan grande entre la Secretaría de Educación y el sindicato verdaderamente ese tipo de desequilibrio de poder no es precisamente lo que más necesitamos y nosotros sabemos estadísticas están disponibles a través del INEGI que la mayor parte de nuestras niñas y niños educan el sistema público entonces si en el sistema público no tenemos la suficiente responsabilidad estamos teniendo ahí la mayor de las gravedades aquí en el libro precisamente cuando hablo de lo que necesitamos mi primer señalamiento es hacia la educación coincidimos totalmente tu pregunta con lo que yo propongo lo primerito es la educación la educación más amplia educación en valores en educación de la manera de vivir de acuerdo vamos a la última pausa estamos aquí en si yo fuera servidor público regresamos wowmx.tv 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 ¡Wow! 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 ¡Guau! 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 WowMX.TV ¡Guau! 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 ¡MX! ¡Tv! ¡Guau! antes hasta el TV platicando con José Miguel Guevara y la verdad es que ha sido un tema muy interesante acerca de su libro de democracia y rumbo la verdad es que vale la pena y repítenos por favor ¿dónde lo podemos encontrar próximamente tu libro? Ah, muy gentil, mira, lo puedes encontrar ya hoy en las librerías Gumbil, ahí está totalmente disponible y yo considero que para el lunes de la semana que entra, o sea, en ocho días estará disponible también en sótano y está por entrar a otras que no, no doy nombres, pero pronto estará en las comerciales normales De acuerdo, es un libro, dices que es de 100 páginas o sea, es un libro que te lo leen, dirían algunos en una sentada, ¿no? Ándale, mira, ya si hablamos con precisión son 163 páginas Bueno, la verdad es que está leve Bueno, es que mira yo no estoy escribiendo para el círculo rojo estoy escribiendo para la ciudadanía entonces hay que ofrecer cosas accesibles, puntuales no estoy haciendo un libro de historia estoy tomando los elementos necesarios de historia para que te centres tú en qué es el tema de que queremos abordar cuáles han sido los puntos cruciales para el despertar de la ciudadanía los logros que la ciudadanía ha conseguido los descuidos en el que hemos incurrido en la ciudadanía y finalmente cierro, ya que es el último módulo con metas propuestas estoy hablando de metas propuestas y te decía, la primera la primera y básica necesidad es la educación luego lo llamo A el inciso B ahora bien, hay un renglón peculiar de la educación el cual de manera simultánea debe atenderse el de la educación ciudadana lo hemos estado hablando aquí lo tengo escrito y su consecuente actividad ciudadana cotidiana actividad que no se hará presente si no hay conciencia cívica el C educación en la responsabilidad de la economía personal ya te he dicho los ciudadanos con una economía razonablemente superar la decepción y este tema de la decepción no lo hemos tocado en los números anteriores pero ha habido una decepción de la democracia en todo el mundo ha llamado la atención el desarrollo económico de China no es una democracia si no es una autocracia totalmente dirigida desde el gobierno pero cuidado cuidado de que nos enamoramos hay que superar la decepción que la democracia ha provocado porque la democracia no nos funciona bien si no la mantenemos en buena forma y finalmente cerramos con una nueva oportunidad y que es una nueva oportunidad precisamente dar continuidad a las actitudes que como ciudadanos hemos tenido y si el año pasado hubo una manifestación ciudadana que dio otro color a lo que se veía venir bueno pues está en nuestras manos el seguir por ese camino y que podamos dar frutos ciudadanos de los que nos sintamos satisfechos y regresando por eso son 150 páginas para que todo el que tenga una respuesta a mi invitación pues se entere ahora no es el único libro no soy el único autor yo estoy poniendo mi granito de arena muy bien oye a ver en este último bloque me gustaría saber lo siguiente porque mucho se habla acerca hacia dónde vamos como país y hay algún sector que habla de que vamos pero directito a una dictadura que vamos a ser Venezuela que vamos a ser como muchos países de América Latina este que es una corriente más de izquierda más radical más tipo Evo Morales más tipo Maduro ¿tú qué opinas al respecto? yo soy más optimista ya estoy viejo y he sido pesimista y optimista y me parece que el balance mejor es ser optimista y los signos que te acabo de mencionar los resultados que tuvimos en el 2020 y luego retomo el aspecto geopolítico la situación de México el lugar geográfico nos da como resultado un país que puede florecer y que puede verdaderamente llenar de oportunidades a sus ciudadanos y el que trabaje y quiera va a tener éxito en todos los aspectos yo no creo que vayamos hacia una Venezuela no creo que seamos una Bolivia encerrada entre otros países que no tienen ni siquiera acceso al mar en las conversaciones previas hemos hablado de que nosotros tenemos hacia el norte y hacia el sur comunicación y dos vastos océanos que nos permiten comunicarnos con el mundo claro hay gente que cree que poniendo colores fuertes va a despertar y lo que llamamos teóricos de café estar tú lo mencionaste al principio nos gusta quejar nos gusta criticar mi invitación es diferente mi invitación es enterarnos no enterarnos a través de volúmenes no enterarnos a través de hacer una maestría sino enterarnos a base de consultar libros actuales que digan verdades y esto nos mueve a todos simplemente voltearnos a ver nuestra familia voltearnos a ver nuestra cartera voltearnos a ver nuestras oportunidades debemos reaccionar participar estar presentes y no vamos caminando hacia el fracaso vamos caminando hacia una solución mucho más conveniente que pronto podemos poner en práctica digo pronto ponemos en práctica porque bien lo sabes tú eres periodista ya se está adelantando la sucesión y esto es por todos lados si por supuesto oye precisamente que estás hablando de ese tema ya en estos últimos minutos ves personajes porque finalmente esto nos gusta tiene que ver con personajes independientemente de partidos políticos pero del lado opositor tú ves personajes que que puedan dar la sorpresa sí claro que sí si tú vas a las redes sociales puedes encontrar cuáles son los números que se manejan en la en el lado de la coalición y bueno hoy por ejemplo en la en la presentación del libro estuvo Romero Kitz a mí me parece que que Juan Carlos Romero Kitz es una de las personas que pueden bueno que pueden que deben estar en la lista es uno hay otros más dentro de la coalición que pueden ser los adecuados para hacer frente a una oferta ciudadana interesante muy bien perfecto ya en estos últimos instantes del programa eh digo ya ya lo has mencionado pero si podemos hacer una síntesis ¿por qué? ¿por qué la gente que te esté escuchando en este momento estamos hablando sobre todo jóvenes ¿por qué tendrían que leer el libro democracia y rumbo? hombre pues porque yo soy un buen comunicador y les puedo hacer una síntesis histórica y relatar unas buenas experiencias ciudadanas en 150 páginas además despertarlos a darse cuenta de la necesidad que tiene México de desarrollar una geopolítica y precisamente los jóvenes son los que se van a interesar cuando se den cuenta y digan bueno es cierto ¿por qué debemos ser unos dependientes cuando podemos ser unos que lleven la batuta que podemos ser un país que tenga sus propias metas y que sea capaz de sacarlas adelante por eso es por lo que pueden leer mi libro y van a encontrar cosas interesantes y además los vamos a ver a buscar otros libros hay que hay que comprometerse hay que comprometerse tres ejes eh la familia el trabajo y la vida ciudadana perfecto muy bien pues jose miguel te agradecemos mucho tu participación aquí en si yo fuera servidor público y estaremos en contacto contigo si nos lo permites próximamente para platicar de este y otros temas que tengan que ver con la participación ciudadana porque ese también es uno de los ejes de esta emisión te lo agradecemos mucho muchísimas gracias miguel ha sido muy amable y muy grato conversar contigo bueno muchísimas gracias y gracias a todos nuestros amigos que nos escucharon a través de si yo fuera servidor público quédense en la programación de la televisora nos vemos wow 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 mx.tv